¡Aquí! raro, raro, raro voy a tomar esta perrona güey, se ve el maniaca que se va a parar, para que lo vean parado a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver a ver a ver cómo viene a tomar que grave que grave ¿No está bragane? Sí, sí, joder. No puedo ver, güey. ¿No puedo ver, güey? No puedo ver. ¿No puedo ver? ¿No puedo ver? No puedo ver. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene con nadie, no? ¿Qué es lo que viene con nadie? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene con nadie? 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 Lo puedo ver. ¿Qué es lo que viene con nadie? ¿Está muy bien? Toma a ver